El tiempo transita despacio en mi mente Pensando en que hubiera sido diferente No sé si tuviera la oportunidad De tu parte, mi fidelidad Permítame demostrar el gran amor que existe en mí Cerca de ti, cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti y cerca de mí Amanecer cerca de ti Es donde quiero estar De lejos vas, estrella fugaz ¿Cómo llegar donde tú estás? Eres belliza de amor que me impulsa a volar Comienzo a soñar que voy a llegar A conquistar tu piel y aprenderé a caminar Cerca de ti y cerca de mí Cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti y cerca de mí Amanecer cerca de ti Es donde quiero estar Regresaste a ti, mi amor No te vayas, por favor Espero por ti Espero por ti Espero por ti Espero por ti Y lo haría otra vez Por tenerte frente a mí Y saber que estaré hasta el fin Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí, cerca de mí Cerca de mí, cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti, cerca de mí Amanecer, cerca de ti Es donde quiero estar Cerca de ti, cerca de mí Cerca de ti Amanecer, cerca de ti Es donde quiero estar Cerca de ti